55 son índices de actividad progesterónica la C el índice de plegadura de todos los que tenemos aquí los índices de estrogénicos cariopignótico y eosiofilia y progesterónicos plegamiento agrupamiento y maduración vale si os sirve para algo estrogénico empieza por e igual que osinofilia si juntáis cariopignótico y eosinofilia en vuestro cerebro ya tenéis los estrogénicos vale bueno no sé así me lo aprendí yo yo que sé yo os doy yo os doy mis datos estrogénico estrogénico empieza por la letra e igual que eosinofilia vale que es uno de los índices los estrogénicos son dos índices vale está el de eosinofilia y el cariopignótico vale si junto los dos eosinofilia y cariopignótico ya sé que esos dos son de algún grupo ya sé que son estrogénicos vale igual mi cerebro es más lioso que luego lo que es estudiárselo tal y como pero bueno yo ahí os lo lanzo vale y 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